Amigos de Locos Polcar Audio, esta es la instalación que luce una RAM 2003 con cuatro bajitos de la marca mexicana WF Audio son cuatro bajitos de 6.5 pulgadas apenas estábamos comentándoles de ustedes que preferirían dos bajos de 12 o cuatro de 6.5 aquí tenemos una muestra y ahorita les vamos a dejar el demo de cómo se pueden desempeñar cuatro bajitos de 6.5 pulgadas y estos los tienen alimentados con este amplificador Magnum que es de 3000 watts de repente ya saben que es medio complicado aprovechar el espacio que hay en las pickups por eso es que se tiende a instalar los amplis debajo de los asientos ahí está, están utilizando cable calibre 0 100% de cobre para poder alimentar este amplificador de 3000 watts y también vemos aquí un panel con cuatro medios de 8 pulgadas DC 18 y esos cuatro ports son de la caja acústica de los bajitos cabe mencionar que la caja acústica de estos subwoofers WF Audio está entonada a 37 hertz también me gustó el trabajo que hicieron en la zona del motor donde está la batería que es una Odyssey y aquí tiene todo el cableado con sus puertas fusibles en este caso utilizaron DV-Link también le montaron sus rines para que se vea más chingona esta troca y ahora sí amigos los dejamos con el demo este es el ampli para los medios vamos a ver que tal se desempeñan esos bajitos de la marca mexicana WF Audio ahí está la unidad principal que es de la marca Eclipse es una marca que ya no existe pero que tenía muy buenas unidades principales y ahora sí amigos los dejamos con el demo no hay más para darme mis lujitos pues tengo que estar fiesteando y ahora sí amigos esperamos que os haya gustado el video el demo nos ayuden a compartir en sus redes sociales para llegar a más locos por el car audio ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!